Ya en vídeos anteriores hablamos de las seis razones trigonométricas, cómo están conectadas con los lados del triángulo y luego detallamos las tres principales en un vídeo para cada una. En este vídeo vamos a hablar ahora sobre la cosecante, la secante y la cotangente y cómo va a ser su representación gráfica y por qué la gráfica de cada una de ellas sería así. Empecemos. Muy bien, acá cuando hablamos de la cosecante dijimos en el vídeo de razones trigonométricas que era voltear la fracción del seno. Si el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, tú lo volteas daría hipotenusa sobre el cateto opuesto, pero básicamente aquí también se puede representar como el inverso del seno del ángulo. Si eso lo podemos hacer con la cosecante también se va a trabajar de esa forma, con la secante o el coseno del ángulo y con la cotangente que es el inverso de la tangente que daría uno sobre la tangente del ángulo. Pero recuerda que la tangente del ángulo en el vídeo anterior hablamos de que era seno sobre coseno. Si es seno sobre coseno lo podemos voltear y la cotangente se puede representar entonces como coseno sobre el seno. Estas digamos fracciones que nos quedarían acá son las que vamos a tener muy en cuenta para la representación gráfica de cada una de ellas. En aritmética nosotros hablamos de lo que era el comportamiento de una fracción. Si tú en el numerador tienes uno para estos dos casos, si tú tienes uno sobre algo, vamos a poner así lo más tradicional posible, lo coloquial, uno sobre algo, si ese algo es muy grande el resultado se va a volver muy chiquito, pero si ese algo es muy pequeñito tendiendo a cero el resultado se va a volver muy grande. Eso lo profundizamos en aritmética y también lo hablamos en el tema de funciones racional. Te invito a que busques así en el caso de que quieras profundizarlo función racional. Hashtag Epsilon Academy. Ahora, esa parte de uno sobre algo es importantísimo porque qué pasa si este valor tiende a ser cero. Si tenemos que eso tiende a ser cero, se profundiza en cálculo que es infinito y si es un valor positivo negativo, pero aquí para nosotros si tiende a ser cero va a dar un resultado muy grande. Tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tú tienes que decir ¡Hey! Habían ángulos que el seno daba cero. Entonces la gráfica va a tener un comportamiento y ya vas a ver cuál sería. Al igual que la secante, la secante es uno sobre el coseno. Si el coseno es cero por ejemplo, cuando hablamos de pi medios que es 90 grados, uno decía el coseno de 90 grados es cero para 90 grados esto tiene que dar infinito entonces. O para la tangente, la tangente de cero daba cero y la cotangente en cero tiene que dar infinito. A nivel gráfico, voy a poner un ejemplo acá y después le detallo la gráfica de las tres. Mira que para la cosecante, que es el inverso del seno para el seno, voy a colocar aquí segmentada la gráfica del seno. Sería algo así, ¿cierto? Vamos a profundizar los ángulos negativos en videos más adelante. Pero para el seno, mira que cero grados daba cero. Es decir que en la cosecante, el seno no puede dar un resultado. A partir de allí, se traza una línea vertical diciendo, hey, ese valor no está en el dominio de esa función. Lo vemos en funciones. Si necesita repasar funciones, ya sabe que tengo eso allá. Para 180 grados, el seno también da cero. Entonces este valor que está acá no se puede tomar en cuenta. Y para 2pi también da cero. Mira que básicamente para nosotros la gráfica va a tener esas líneas verticales porque el cosecante no puede pasar por allí. Hay valores importantes para el seno, que es cuando da el valor máximo. Recuerda que el seno y el coseno, sus valores máximos eran 1 y menos 1. El máximo y mínimo, respectivamente. El máximo sería 1 y el mínimo menos 1, tanto para el seno como para el coseno. Aquí que tenemos pi medios, que es 90 grados, tenemos el valor máximo. Si tú colocas cosecante de 90 grados, es lo mismo decir 1 sobre el seno de 90 grados. Y el seno de 90 grados daba 1. Y 1 entre 1 es 1. Y mira que ese mismo valor va a ser para la cosecante. Pero a medida que este valor se va haciendo más pequeño, 1 sobre un valor pequeño se va a hacer muy grande el resultado. Por eso es que la gráfica aquí tiende a irse hacia arriba, hacia infinito y se pega al eje Y. Lo mismo pasa del lado derecho. Esto se va haciendo más pequeño hacia la derecha. El resultado tiene que verse muy grande. Entonces lo que está en rojo sería, para ese intervalo entre 0 y pi medios, 0 y pi, porque este valor que tenemos acá es pi, sería la gráfica de la cosecante, cómo se comporta. Y de este lado pasa igual. Cuando colocamos aquí este valor, que serían 270 grados, que es 3 pi medios, son 3 pi medios, este 270 grados da menos 1 como el resultado final. Porque el seno de 270 grados es menos 1. 1 entre menos 1 da menos 1. Entonces la cosecante de ese valor da lo mismo. A partir de aquí esto bajaría porque mientras que el seno si te hace más pequeño, mira que la cosecante se hace muy grande. Y lo mismo pasa de este lado. Como el seno es una función periódica, mira que esto se va a repetir acá, se va a repetir y este lado también. Es como si hicieras CTRL-C, CTRL-V de este lado, CTRL-C, CTRL-V de este lado. Y la gráfica quedaría ya algo así. Mira que, bueno, mira que la gráfica para el caso de la cosecante se representa de esa manera y es porque las líneas, las curvas, esta no se puede cruzar con esta porque esas líneas que están allí son donde el seno se hace 0. ¿Qué pasaría entonces con la de la secante? ¿Recuerdas que el coseno y el seno simplemente estaban desfasados una cantidad de distancia? Tú podrías decir que el seno, si lo trazo aquí en el mismo gráfico, vamos a trazarla en negro, si este era el seno, la del coseno era de esta manera. ¿Sí? Es simplemente moverla hacia la izquierda un poco o hacia la derecha. Eso lo vamos a profundizar también más adelante con lo que son las identidades trigonométricas. Entonces, el coseno implica que la secante y la cosecante también son la misma gráfica en el fondo, solo que se mueven horizontalmente. Para nosotros la clave es entender el por qué esa curva, por qué sube y baja, entender el comportamiento de ellas, pero en el fondo lo que son la cosecante, la secante y la cotangente es tenerla allí claras en el caso de que se necesiten, pero la clave, la clave está en entender a quiénes, a estas tres, al seno, el coseno y la tangente. Para el caso de la cotangente, mira cómo sería la gráfica. Puedes darte cuenta que tienes que tener presente son los valores donde la tangente se hacía 0. ¿Y por qué? Porque es que ahora mira que la cotangente la puedes pensar. Es así. La tangente se hacía 0 en los valores donde el seno se hace 0. Por lo tanto, para el caso de la cotangente, tú tienes que estar pendiente de estos valores donde el seno se haga 0 para que evites utilizarlo porque algo entre 0 no está definido. Pero para nosotros a nivel ya de gráficas sería muy grande el valor o muy pequeño el valor, es decir, más infinito o menos infinito el resultado. Entonces, para el caso de la cotangente, la gráfica se comporta de esa manera. Ahora, en el video siguiente, ¿qué vamos a hacer? A aspectos del círculo trigonométrico, ya vimos que estas razones trigonométricas inversas están conectadas, sí, efectivamente, con estas tres. Pero básicamente, ¿cómo podemos nosotros dentro de un mismo gráfico representar? Vamos a esperar que este helicóptero se vaya. Ya, gracias, ya se fue. Ajá. ¿Cómo podemos dentro de un mismo gráfico, dentro de un mismo círculo, representar a nivel de distancia quién es el seno, quién es el coseno, quién es la tangente y quiénes son estas tres? Espero que te haya gustado este video, que hayas entendido, porque básicamente lo que estamos buscando es cómo se comportan ellos, cómo se representan y qué relación tienen. Efectivamente es que es el inverso del seno y a nivel de un triángulo, a nivel de un triángulo es hipotenusa sobre el cateto opuesto, hipotenusa sobre el cateto adyacente y cateto adyacente sobre el cateto opuesto para este caso. Pero a nivel ya de gráficas, mira cómo era su comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Te gustó? No olvides dejar un like, comentario y suscribirte. La parte práctica de esto, donde se va a utilizar, ya sabes dónde encontrarla, ¿cierto? epsilonacademy.com para profundizar siempre la parte práctica. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!